En el inicio el Durazno iba a recibir a una novedosa contrarreloj por equipos que a la postre sería decisiva en la clasificación general. Un saludo para toda la gente de Cinezmo 21. Ni más ni menos que el octavo del mundo en pelotón para Sub-23, Lucas Gaddai de Luis Guillón. Nos dejaba su saludo. Partía el Continental San Luis con el Loco Guevara, con José Moyano, con Mauro Richese, Sergio Godoy, Juliano Miní, formación que ha tenido muchos cambios. Ahí va a terminar en el puesto 18. La partida del United Hellcater, equipo norteamericano, profesional continental, que siempre es protagonista en San Luis. Estos hombres iban a finalizar en el quinto lugar a solo 54 segundos del que sería vencedor. Los matanceros se iban a ir para el fondo de la tabla a 2'33 del ganador. Equipo que, con la excepción de Gastón Trigini, no tiene gente para la contrarreloj. Además, Chochito Arone tuvo problemas desde el principio y debió abandonar la carrera. Justamente está Chochito, que ahí esperemos se recupere muy pronto. De todas las formas, era un comienzo que luego tendría mejor final para matanceros, sobre todo con las actuaciones de Ariel Sibori. Allí salía el Fortunio Vital Concept con Eduardo Sepúlveda. Iba a quedar a 1'07 y aquí una de las claves de toda la general de la carrera. La diferencia entre esta formación con Eduardo Sepúlveda, algunos chicos nuevos que no tuvieron el rendimiento adecuado contra el Movistar. Fue 59 segundos la diferencia entre el Fortunio y el Movistar. 59 segundos que tendrían muchísimo peso al final cuando se subió al mirador de El Sol, o mejor dicho, al filo de los Comechingones. El Androni Giocatoli también con amplio cambio en su indumentaria, equipo que comanda Gianni Sabio terminaría octavo a 59 del vencedor. Equipo con embaladores y con la promesa para la general que era Rodolfo Torres, el colombiano. También la imagen del Androni que ya no es un equipo con bandera venezolana como lo fue solo hasta hace unos años. Zonas de llegada para el United que cumplía así su labor en los 21 kilómetros. lo mismo para los matanceros. En esos momentos todavía era el Drapak australiano el que se mantenía en lo alto del podio. Y aquí nos vamos con el Delco Marseille KTM que incorporó a Daniel Díaz el salteño corriendo con los números principales los del inicio del reparto porque Dani Díaz debía usar el 1 como último campeón. Salteño que venía de una caída envuelta a San Juan no había podido tener el ritmo de entrenamientos que él pretendía y llegaba a San Luis demasiado justo más allá de que el Delco promete ponerlo en grandes carreras europeas durante las próximas temporadas y así tendremos o esperamos ver a un Daniel Ricardo Díaz en todo su esplendor. saltamos al tren del Lampre Mérida este año sin argentinos el Lampre también iba a ir a más de un minuto del que terminara vencedor otra de las formaciones del primerísimo nivel internacional es decir son UCI World Tour luego vienen las profesional continental luego las continentales como el CEP los matanceros y por supuesto el continental San Luis el Lampre el Astana el Ethics el Movistar el Tinkoff son las de mayor rango también el Cannondite justamente Cannondite en acción uno de los que conseguía bajar el tiempo del Drapac el equipo Cannondite con un conocido de San Luis en su fila como Phil Gaimon Philip Gaimon que fue la protagonista hace dos años solamente entrando adelante en la escapada que se concretaba en Villa Mercedes y luego manteniéndose cerquita en la general hasta el final el Strongman Campagnolo uno de los nuevos equipos que vino a San Luis se metía en el lote de los 16 mejores sobre las 28 formaciones que salieron a disputar este décimo turn internacional cambio en la configuración de la carrera seguramente dio sorpresas y también le quitó un poco a los equipos más chicos que no están preparados para este tipo de carreras el Team Koff con su estrella mundial el campeón Peter Sagan pata peluda este año lograba un gran registro del Team Koff con el polaco además el polaco Rafael Masca también estaban Nicolai Trousseau Bodnar Hansen y Polkanki la partida del Ethics el Ethics Quick Step con Mauro Richese para la Argentina y con Fernando Gaviria para Colombia y va a cambiar el panorama en la zona de llegada así está Maxi contra reloj por equipo que servía no solamente para lograr la etapa también para salir con la malla líder al día siguiente rumbo a Mercedes y que tenía como posibilidad una buena colocación para el Ethics de Rodrigo Contreras el colombiano el año pasado quinto en la general mejor sub-23 luego muchos de ustedes ya sabrán Contreras quedó fuera del Tour por esa tremenda caída de la etapa número 5 además de Gaviria Contreras Richese estaba en Sabatini Vanderberg y Wisniewski en un equipo que estaremos siguiendo seguramente a lo largo del año para ver cómo encamina Maxi Richese a la victoria en baladores como Gaviria o Kittel se venía se venía la llegada del saxo del tinkoff saxo por allí estaba el campeón del mundo el polaco revelación del año pasado Masca y sus chances por la general y entraban en fila misma situación para el Etics donde pasaba ahora Maxi Richese para totalizar los 21 kilómetros y Maxi va a terminar adelante con Vincenzo Anibali con Miguel Ángel López con Michele Scarponi con Eros Capecchi Valentina Noli y el kazajo Kosa Tatev por supuesto Anibali como una de las grandes figuras del Tour el Etics era el puntero hasta aquí 23-53 para los 21 kilómetros y el Movistar ponía también en marcha sería el último en partir otro equipo estelar como el Astana con más condimento sudamericano allí estaban Dyer Quintana Nairo Quintana la gran figura del Tour Francisco Ventoso Marc Soler Adriano Malori el más damnificado de la caída que se hizo conocida en el mundo y el español Daniel Moreno casado con una argentina que conoció justamente en este Tour Internacional en su primera edición el Movistar el Movistar buscaba la victoria sabiendo que estos segundos que se podían recortar aquí podían tener valor en la montaña recta del cierre y el final para el Movistar a solo 8 del Etics el vencedor de la primera etapa el Etics que dejaba a Maxi Richese con la líder de la general luego de esta particular crono por equipos 21 kilómetros que abría el Tour Internacional de San Luis podio de la etapa Astana el segundo fue Movistar y el primero el Etics 23-53 a 8 Movistar a 17 el Astana líder hasta aquí Maximiliano Richese antes de empezar la doble bragado la clásica del oeste Cristian Clavero manda en el ranking 7.130 puntos Tolosa su escolta Laureano Rosa Matrangelo y Julián Gaddai todas las posiciones www.ciclismo21.com.ar www.ciclismo21.com.ar www.ciclismo21.com.ar